Un municipio endeudado y con anomalías en obra pública es como se encontró Vladimir González, presidente municipal de Tarímbaro, a esta demarcación a su llegada al cargo. En un primer balance de sus actividades, el Edil afirmó que lo principal a atender han sido los asuntos financieros que la anterior administración municipal dejó y que ahora corresponde al actual atender sin descuidar las necesidades de los ciudadanos. El cual, en obra pública, en los tres últimos meses que realizaron el gobierno pasado, dejaron una deuda de 33 millones 78 mil 923 pesos, en proveedores 8 millones 210 mil 564 pesos, en deuda no registrada, en laudos laborales, IMSS, ICR, el 3 por ciento de la nómina, 2 millones 500 mil pesos. En 23 obras, en tres meses rehabilitación del camino Tarímbaro al colegio, pavimentación del fraccionamiento Metrópolis 2 y rehabilitación de las calles Hacienda de Guadalupe, son los que más encontramos anomalía en las obras. Un parque vehicular de 60 vehículos que dejan en el municipio que no sirven, 60 vehículos que no da condiciones para poder trabajar y darle la prestación a la población como ellos se lo merecen, el cual tuvimos que invertirle un millón de pesos para poderlos echar a andar. Como parte de sus avances en estos 100 días, enlistó la serie de apoyos que se han otorgado en materia social, consistentes en despensas, sillas de ruedas, incentivos financieros, registro en programas federales y también la gestión de más presupuesto. Hemos dado mil despensas para apoyos de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas vulnerables, más de 50 bastones, más de 20 paratos auditivos, más de 10 sillas de ruedas que se han comprado y se ha gestionado para poder ayudar a los que más lo necesitan en el municipio de Tarímbaro. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.